Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, criticas a videojuegos. Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a, Porta13800XD, y GokuSSJ1, un saludo muy grande para ustedes. Bueno, ¿quién me ayuda hoy? Yo si te voy a ayudar hermano, me encanta este tema. A mi también me gusta este tema, conta conmigo Grandson Gohan. Bueno comencemos. Y el juego que vamos a criticar hoy es el, Doom. Doom. Esta entrega, trata de quedarse en un punto intermedio, aunque, como veremos, mucho más cercano de las dos primeras entregas, que de la tercera, y la cosa funciona tan bien. Después de despertar en una sala de las instalaciones, de la OAC, en Marte, encadenado, y rodeado de lo que parecen científicos zombificados, nuestro amado protagonista, el tío de Doom, agarra una pistola, y empieza a repartir cariño. Después, se enfunda el traje de Pretor, y empieza a oír a Samuel Hayden, presidente de la OAC, y responsable directo, de una catástrofe infernal, que ha plagado Marte de seres horribles. Esta historia, ya la conocemos, pero la forma en que el tío de Doom, reacciona, y nos mete en la partida, durante los primeros minutos del juego, es sencillamente genial. Desde la primera vez que se mostró este nuevo Doom, las ejecuciones, plantearon un problema. Muchos teníamos miedo, de que estos actos, ralentizaran el ritmo de los tiroteos, o simplificaran la acción para acercarlo a los novatos, pero nada de eso. Durante los tiroteos, se efectúa un tir allá floja, entre salud, munición, y número de enemigos, entonces las ejecuciones, especialmente las efectuadas con la motosierra, están ahí, para proporcionarnos los recursos que vamos perdiendo, sin que tengamos que parar para buscarlos por el escenario. A pesar de que los enemigos no tengan todo el peso que deberían, el hecho de acercarse a ellos, para poder acceder a esta sentencia mortal, tiene algo de peligroso, y ejecutarlos, resulta muy gratificante. Sorprende descubrir, que los propios niveles son muy abiertos. Gracias a un mapa en 3D, al estilo Metroid Prime, podemos ubicarnos perfectamente, con lo que ni hace falta tener el radar, o los marcadores activados al jugar. Los objetivos suelen estar tan lejos entre sí, que se nos antoja explorarlo todo antes de alcanzarlos. Hay secretos por doquier, en conductos de ventilación, lugares fuera del alcance, y ocultos a primera vista, que consisten en mejoras de traje, modificaciones de arma, nuevas runas, o algún que otro huevo de pascua. Es especialmente gratificante el explorar, cuando nos proporcionan un arma que, de otra forma, no podríamos disfrutar hasta más adelante. Te toca Goten. Otra de nuestras preocupaciones, era que el hecho de que los enemigos, soltaran salud, y munición, no era muy típico de la saga, como tampoco lo eran las runas, y habilidades que se desbloqueaban a través de pruebas, las mejoras de armas, y el sistema de dominio de armas, basado en objetivos específicos. Pero siendo coherentes, todo esto, casa perfectamente, con el estilo arcade, porque propicia una forma de jugar mucho más consciente, variada, y habilidosa. Empezar un nivel sabiendo, que toca acabar con dos varones del infierno, de un tiro, le echa varias gotas de tabasco a nuestro concepto, como será ese segmento del juego. La banda sonora, es increíble. Está diseñada, como una pista de base, que evoluciona dinámicamente, según lo que ocurre en pantalla, y los entornos en los que nos encontramos. En la base de Marte, la música adquiere un sabor de metal industrial, con pasajes violentamente rápidos, que se tiñe de sangre, al efectuar una ejecución. Cuando llegamos al infierno, todo se vuelve más pesado, y denso. Entra con fuerza el doble bombo, y unos cantos de coro, que nos recuerdan algunas melodías del pasado de Doom, maravilloso, jejejeje. A lo largo de una gran parte del juego, Doom, no deja de darnos nuevas herramientas, para matar. Es un ritmo que puede ser algo exasperante, para algunos jugadores, pero una vez que alcanzamos nuestro propio equilibrio, la sensación de poder en el campo de batalla, es increíble. El poder entrar en una sala como un toro, saltando por los aires, lanzando misiles, dejando caer granadas, cayendo sobre enemigos para hacer ejecuciones, etc. Es totalmente factible, en todas las plataformas, pero reiteramos, la recomendación, es hacerlo con un mouse, y un teclado. Por desgracia, los jefes finales, llegan demasiado tarde, y para cuando lo hacen, tenemos tal cantidad de armas y habilidades, que nos suponen demasiado reto. Te toca Trunks. Hasta aquí todo bien. Pero que tal el multijugador, y el modo Snackmat? Después de probar la beta, en Playstation 4, la sensación general, era que el multijugador, se trataba de una experiencia lenta, en la línea de Call of Duty, que es algo que se opone tangencialmente, a lo que proponen en el modo en solitario. Al fin y al cabo, esta parte del juego, no ha sido desarrollada por el mismo estudio. No obstante, ha resultado ser mucho más satisfactorio de lo que parecía, en un primer momento. Quizá, es el hecho de haber pasado a PC, o por algún ajuste por parte del estudio, pero a nivel interactivo, se merece el aprobado. Luego tenemos el sistema de arsenal, niveles, y módulos, que son bonificaciones temporales, pero no impiden que disfrutemos del juego tal y como es. Doom, daba miedo. Parecía que estaba edulcorado, ralentizado, dramatizado. Empezar la partida, fue un proceso de adaptación, a esta nueva fe que ha creado. It Software. Todos queríamos que fuera decente, pero al final, ha acabado siendo mucho más. Divertido, emocionante, frenético, hilarante, e inolvidable. El multijugador, no es el mejor, no, pero el modo Snap Map, es una adición con muchísimo futuro. El doblaje, no tiene tanta producción como el original, pero la traducción es excelente. No sabemos si este será el punto de partida para un nuevo infierno, pero si es así, estaremos encantados de cometer los pecados que hagan falta, para seguir la fiesta calentitos. Te toca Granson Gohan. A mi me encantó este nuevo Doom, pero no se compara como el primero, jejejeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. No soy muy fanático de esta saga, pero este nuevo Doom, es increíble, los gráficos son impresionantes, jejeje. Bueno me retiro. Chao. XB. XB.